¡Hola a todos y bienvenidos otro viernes más a mi canal de YouTube! Hoy os traigo un vídeo un poco diferente pero que tenía muchas ganas de hacer y quiero hablaros de mi experiencia en la sala de disección con cadáveres humanos. Es un tema un poco complicado y yo voy a intentar no decir cosas que no he de decir. Y empezamos dando un poco de temario sobre todo de la extremidad superior, de toda la cintura escapular y del brazo, vamos del hombro y del brazo, y también parte de la espalda, sobre todo la parte superior. Y eso es lo que vimos prácticamente en las prácticas. Pero el primer día nos hicieron como una iniciación, o no sé cómo llamarlo, que nos pusieron todo tipo de muestras que tenían encima de las mesas y allí, bueno, había de todo. Yo al principio, el primer día que fui, estaba muy aprehensiva, sobre todo porque cuando entras huele muy fuerte y yo además aquel día, creo que era San Valentín, el día que hice mi primera práctica, y había ido a comer por ahí y tenía justo a las tres y media o las tres la práctica y tuve que ir corriendo, llegué asfixiada con toda la comida aquí y la verdad es que entrar y de golpe el olor a formol tan fuerte, porque tienen las muestras guardadas en formol, me sentó un poco mal. Ya nos avisó el profesor que era muy probable que nos mareásemos, que si era así, que por favor avisáramos y saliéramos fuera, que pues se habían dado casos y que no pasaba nada. Yo tuve que salir en un momento porque me di cuenta de que tenía mucho calor, me encontraba muy mal, solo quería sentarme y que me pusieran algo frío cerca y dije, bueno, mejor me salgo ahora y ya está, y me salí un rato y eso fue todo. Tenían dos mesas, una mesa que estaba tapada con una lona y otra que estaba destapada en la que había pues diferentes secciones de la extremidad superior, había también partes de extremidad inferior e incluso un torso. Y yo me salí, me tranquilicé un poco y cuando pensé que ya estaba más o menos bien, volví a entrar. Y yo sobre todo lo que recuerdo de la primera, la segunda e incluso hasta la cuarta práctica es sentirme muy mal porque yo no había tenido ningún tipo de contacto tan directo con la muerte antes y sí que es verdad que son personas que han decidido por voluntad propia dar su cuerpo a la ciencia pero yo no podía, es que no podía parar de pensar que lo que tenía delante era una persona y claro, la gente me decía, pues no pienses que es una persona, es que tampoco lo pensaba. No es algo que te pares a pensar y digas, ostras, es una persona. No, porque cuando yo hablo con alguien no estoy pensando, sí, es una persona, para saber que lo es. O sea, lo que me pasaba era un poco así, es que yo sin pararme de pensar nada ya sabía que solo era una persona, que era una persona muerta y que estaba ahí delante mío y había alguien que la estaba echando de menos. O sea, era como un poco una aprensión sentimental lo que me pasó, más que un trauma físico o así porque al final pues son, no sé, son secciones anatómicas que ves que es lo que son, no quiero compararlo con algo que vemos en la carnicería porque no se le parece, pero no es feo de ver de alguna manera para que me entendáis pero sí que yo pensaba, pues alguien echa de menos estos brazos, alguien pagaría porque esta mano le volviera a dar una parna a la espalda, alguien pagaría por volver a oír o ver a esta persona y yo la tengo aquí delante y estoy fisgoneando dentro suyo para aprender y me sentía bastante mal. Pero al fin y al cabo son eso, son herramientas que tenemos para aprender, que tenemos que estar muy agradecidos de que haya personas que den su cuerpo para que otros podamos aprender y ayudar en el futuro a más personas y yo estoy muy agradecida, pero hasta hace poco no, no, como que no me olvidé o no intenté, no dejé de lado el hecho que eso eran, bueno, eran y son personas. Y también depende un poco de la zona que me toque ver. Si es una zona como muy, no sé, muy obvia, es como más, me afecta más que no si es solo músculo o hueso o, ¿no? Ya me entendéis, o sea, no es lo mismo ver un brazo entero que solo los músculos de alguna manera. Y bueno, es eso, pero yo, o sea, no es nada que sea insoportable, el olor al final también te acabas acostumbrando y no es tan fuerte como parece. Y eso, yo la verdad es que al principio no me preparé mucho las prácticas, pensaba que yendo allí y mirando, tocando y aprendiendo sería suficiente, pero a partir de ahora voy a intentar prepararme todas las prácticas antes de ir como si fuera un examen, porque creo que aprovechas muchísimo más las muestras, ya sabes a lo que vas y ganas mucho tiempo y al final puede que no vuelvas a ver ese músculo hasta el día del examen o hasta el día en el que te encuentres un paciente y tengas que operar algo relacionado con ese músculo o esa estructura o lo que sea y es muy importante tenerlo claro. Sobre el examen que hicimos, fue pues el primer parcial, eran 20 preguntas que no restaban y se aprobaba con un 6, es decir, tenías que tener 12 preguntas bien para aprobar, pero tu respuesta valía más o menos dependiendo de una valoración del profesorado, es decir, el profesorado, diversos profesores miraban tu examen y decidían si tu error merecía un poco de puntuación o no. Un poco, pues vamos, como se corrigen los exámenes de explicar de toda la vida, que te dan medio punto aquí porque esto lo tienes bien, medio punto allá, un poco así, no es o está bien o está mal como en los tipos test, sino que pues tal vez has reconocido una estructura que es una arteria y no una vena o un nervio, pero te has equivocado en el nombre, bueno, tal vez te ponen algo, ¿no? O no es lo mismo decir que es, yo que sé, la arteria subclavia que está aquí y la brachial que está aquí, ay, perdón, la axilar, ya se me ha olvidado todo, en fin. No es lo mismo decir que una estructura es la arteria subclavia que está aquí debajo de la clavícula a que es la axilar, o sea, equivocarte diciendo que es la axilar que es justo la siguiente que está en la axila a decir que es la cubital que pues está aquí, o sea, es un error diferente, ¿no? Yo creo que eso también lo tuvieron en cuenta, pero bueno, a mí me fue bien el examen, también, bueno, que tenéis un blog de toda mi semana de examens que os la dejaré por aquí, en algún lado, por si lo queréis ir a ver, y también había radiografías y huesos, había huesos, radiografías, nervios, arterias, entró un poco de todo, y también nos entró el cráneo, ahora que lo recuerdo, pero de cráneo no vimos nada en la sala de disección, solo vimos los huesos, y gracias a Dios, porque el primer día sí que en la lona, que os he dicho que estaba tapada, que se me ha olvidado contarlo, siento que esto sea así tan desordenado, pero es que os voy a ir contando las cosas como me vienen a la cabeza. Bueno, pues eso, hablando de cabezas, el primer día, debajo de la lona, había diversas cabezas cortadas de diferentes formas, para que tú pudieras ver a qué nivel está el cerebro, a qué nivel acaba el maxilar superior, a qué nivel... pero nosotros no hemos tratado eso otra vez, y no sé si ahora lo vamos a hacer, porque hemos trabajado la musculatura craneal y del cuello, no sé, no creo, la verdad, pero bueno, a mí ya me está bien. Y bueno, yo creo que eso es más o menos todo lo que quería contar, si estáis haciendo anatomía, si vais a empezar, si ya lo habéis hecho, si ya habéis estudiado anatomía en una carrera similar a la mía o en medicina, sabréis que las prácticas hay que preparárselas, si no habéis empezado, preparadlas, porque aprovecharéis muchísimo más el material que os brindan, y la verdad es que luego se nota, y si tenéis que empezar, pues no os preocupéis, y ya cuando venga, vendrá. No es tan difícil como parece, sí que al principio puede parecer que hay muchos nombres y mucho de todo, pero al final, todos son cosas obvias, ¿no? Tú sabes que esto se llama brazo porque se llama brazo y punto. Es como tienes que acabar interiorizando un poco todas las estructuras, y como hacer que formen parte de tu conocimiento, tu vocabulario y tus cosas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, que os haya gustado, si tenéis cualquier pregunta me la podéis dejar en los comentarios o por Instagram, o me podéis enviar un correo o lo que queráis, que estaré encantadísima de contestároslo. Y si no, también si os apetece y hay suficientes preguntas y queréis que lo haga, la semana que viene o la otra, el viernes que viene, no el otro, vamos, podría hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre, pues, o bien la carrera o sobre todo lo que queráis. Y bueno, ya está, me callo, me despido y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias!